No te lo pierdas, Jeep 2019. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Cámara de marcha atrás, controles de audio en volante dirección, sistema antibloqueo de frenos, control de tracción, control de estabilidad, entrada sin llave, arranque remoto de motor, Bluetooth, volante de dirección tapizado en cuero, bolsa de aire para conductor, dirección asistida, columna de dirección ajustable, tracción en las cuatro ruedas, frenos de disco en las cuatro ruedas, ruedas de aluminio, arranque sin llave, tapetes de piso, control de velocidad de crucero, dispositivo de apertura universal de puertas de garaje, control de climatización, equipado con una transmisión automática. Al verlo, querrás llevarlo a tu casa. Hazte un favor y llama a nuestra concesionaria hoy mismo para hacer tu cita y ven a verlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!